El tiempo que nos puedan regalar y que puedan estar participando con nosotros. No, pues fabuloso. Es decir, entonces aquí yo puedo venir a aprender electricidad con Leopoldo y es totalmente gratuito. Eso es lo que me gusta. Este taller de electricidad es totalmente gratuito. Y bueno, ¿los materiales aquí me los proporcionan? Claro que sí, todo el material se les proporciona. Tenemos equipos para hacer prácticas, hacer mediciones eléctricas y también contamos con otros cuatro participantes en el taller que, por supuesto, ponen a toda su capacidad y desempeño para lograr que ustedes sean unos buenos profesionistas eléctricos. No, bueno, esto es genial. Y bueno, a ver, imaginemos, aquí pueden venir gente con diferente lengua indígena, personas con alguna discapacidad, personas de la diversidad sexual, personas de la diversidad funcional. ¿Pueden asistir a este taller? Claro que sí, estos talleres están diseñados especialmente para que la persona que se presente no necesita tener ningún conocimiento previo y, pues, por supuesto que vamos a poner toda nuestra capacidad para que ustedes puedan aprender electricidad de la manera más fácil y práctica. No, esto es genial. Entonces, podemos gozar de todos los servicios de aquí que nos otorga Pilares, Emiliano Zapata, y vengan las y los invitamos vecinos a que acudan al taller de electricidad con nuestro tallerista Leopoldo. Pues bueno, sean bienvenidos, bienvenidas al taller de electricidad y cuéntenos, ¿en qué días lo podemos encontrar y en qué horarios? Bueno, nosotros tenemos estos talleres abiertos de lunes a viernes de las nueve de la mañana a las cinco de la tarde y los sábados de nueve a las dos de la tarde. ¡Excelente! Pues bueno, nada más lo que se requiere son las ganas de participar, ya que aquí van a contar con materiales para estudiar el taller de electricidad con nuestro tallerista Leopoldo. Pues ya saben, aquí en Radio Warrior, pues tenemos invitados y invitadas de lujo que nos hablarán de toda la oferta educativa que ofrece las instalaciones de Pilares, Emiliano Zapata. Agradecemos tu presencia, Leopoldo, y bueno, pues ya saben, si quieren aprender electricidad, sea con nuestro compañero Leopoldo que los va a recibir con los brazos abiertos. Recuerden que el taller es de manera totalmente gratuita, los servicios son gratuitos y bueno, haciendo, gracias Leopoldo, y haciendo aquí el comercial, pues el día de hoy vamos a tener el cine, vamos a arrancar con un cine de debate con temas de la diversidad sexual. Alrededor de las 15 horas tendremos un cine de debate. Además, vamos a contar con un periódico mural interactivo en torno a la temática del Día Internacional de Lucha contra la Homofobia y Crímenes de Odio. Recuerden que es una situación de violencia a los seres humanos y debemos de erradicarlo. Y bueno, pues aquí van a poder contar con un periódico mural interactivo, así que las y los invitamos a que participen en nuestro periódico mural interactivo. Y bueno, pues también contamos con la presencia de una monitorista. ¿Qué hace una monitorista aquí en Pilares? Emiliano Zapata. Hola, me llamo Nayeli, de lo que nos encargamos los monitores es de hacer la difusión de las actividades que tenemos en el Pilares. O sea, ustedes son los que se encargan de invitar a la comunidad a que vengan a las instalaciones de los Pilares. Oye, pues qué padre. ¿Y cuántas personas has traído aquí a Pilares? Gracias a muchísimas personas que han estado telefoneando en las calles y luego las personas que van de la información de persona a persona. No, bueno, pues imagínense, además tienen un trato directo con las compañeras y compañeros de Pilares, Emiliano Zapata. Y bueno, tenemos aquí enfrente a nuestro repartidor de gas. A ver, ¿qué nos dice aquí en nuestro programa de Radio En Vivo, Radio Warrior? ¿Cuál es su nombre? Santos Peña. Santos Peña. Santos Peña, y es nuestro repartidor de gas. Claro, aquí, en la comunidad. ¿Y qué, dar caro los cilindros de gas? No, pero aquí es la promoción. Y la promoción es la promoción. Perfecto, entonces, quien los trata aquí en gas es nuestro compañero. Sí. Santos Peña. Santos, Santos es el que nos reparte el gas de la empresa de Cegas. Y bueno, está aquí justo enfrente de las instalaciones de Pilares en Vivo y transmitiendo Radio Warrior, su radio de barrio. Y bueno, ¿y qué le parece de esta oferta educativa que nos ofrece el gobierno de la Ciudad de México, de todos nuestros servicios totalmente gratuitos? Se ve muy práctico y se ve que sí, se ve que sí, se ve que hay buenos talleres, se ve muy bien, se ve bien. ¿Y quisiera venir aquí a aprender alguno de nuestros talleres? Sí, lo que estaba oyendo hace rato y se ve que son buenas promociones, ¿no? Todo gratis. Todo es totalmente gratis, recuérdenlo, todos nuestros talleres son gratuitos, los materiales aquí se los vamos a proporcionar para que puedan tener un aprendizaje total de los talleres que elijan. ¿Y cuál taller él es que le gustaría aprender? Sabía bien el de electricidad. El de electricidad. ¿Para qué le serviría aprender electricidad? Más que nada para ayudar a la casa, ¿no? Justamente. Justamente los talleres son para mejorar nuestras condiciones de vida y justamente estos talleres nos van a apoyar en nuestra economía porque al aprender podemos solucionar algunas problemáticas. En este caso, como dice Santos, de electricidad nos pueden apoyar para recuperar un poquito del dinero que se nos fuga cuando tenemos algún desarreglo o una imperfección en nuestra vivienda. Bueno, pues, agradecemos tu participación, Santos. Gracias, gracias. Y bueno, seguimos en vivo desde Radio Warrior, nuestro radio de barrio. Y bueno, como estos lo hacen ustedes, nos pidieron otra rolita más. Y bueno, esto es del disco de... Y bueno, estamos en vivo y bueno, ahora les traemos una rolita del disco No es pecado y esto es del grupo Alaska y Dinarama. Y esta es una rolita que todo mundo la cantamos. Bueno, adiós, Santos, gracias. Despedimos a Servicios Especiales de Gas de Gas por su intervención. Y bueno, seguimos aquí en Pilares. Emiliano Zapata, Radio Warrior, su radio de barrio.